Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachos, en el día de hoy estoy muy contento por estar otro video más contigo Y principalmente en este video que te vengo a hablar sobre los 5 lugares que un hombre se debe de afeitar Porque aunque tú no lo creas, hay lugares que también un hombre se debe de quitar vello en nuestro cuerpo Que debemos de retirar, quizás tú no lo estás haciendo o quizás lo estás haciendo mal Así que el día de hoy te voy a compartir estos 5 lugares que todos los hombres debemos de afeitarnos Si quieres saber cuáles son estos 5 lugares, quédate conmigo Número 1 y yo creo que es el más obvio de todos, es la barba Y aunque esto parecería algo muy obvio, no lo es tanto Ya que muchos hombres se dejan crecer la barba tanto que llegan a parecer unos vagabundos Incluso el vagabundo tiene mejor barba que tú Porque llegan a tener una barba sin forma, sin estilo, sin nada, simplemente son pelos que andan por ahí volando Si eres de los que tiene barba y se deja crecer la barba, dale una rebajada, una forma Afeítate de vez en cuando, que se vea tu barba bien arreglada y no solamente como pelos que andan ahí por todas partes Y si eres de los que no tiene barba, con mayor razón deberías de afeitarte y quitarte esa barba de cantinflas Que te anda ahí saliendo 3 pelos de chiva, del bigotito chocomilero No eres cantinflas, no eres nada de eso, así que quítate la barba con mayor razón Si tienes esos 3 pelos, quítatela, rasúrate los vellos que tengas en tu rostro Número 2 y son los vellos que nos salen de la nariz O si ya eres alguien mayor, incluso no tan mayor, te llegan a salir vellos en las orejas Si eres alguien con vellos en la nariz o en las orejas, deberías de quitarte esos vellos Porque se ven completamente mal y sobre todo muy asquerosos Y dan una muy mala imagen de ti como alguien descuidado, mal aseado, sucio incluso en muchas ocasiones Número 3 que todos los hombres debemos de afeitar Es darle una rebajada a tu amiguito Allá abajo también tienes vello, así que hay que rebajarlo o quitarlo en muchas ocasiones Una vez por semana o cada 15 días, no está mal rebajarnos Haznos una limpiadita, una podadita por ahí abajo O dependiendo también como tú te sientas Si eres alguien muy velludo, muy peludo, pues prácticamente cada semana debes estar recortando O si eres alguien que por ahí le salen unos 3 vellitos Entonces podrías esperarte hasta unos 15 días o un mes, incluso en muchas ocasiones Para darle una rebajada, una pequeña cortada al césped allá abajo Y más allá de cómo se vea, también es cuestión de higiene El darnos una recortada en nuestro amiguito Lugar número 4 es los vellos de las axilas Y sí, yo sé que podrías pensar que las mujeres son las únicas que se deben de quitar los vellos de las axilas Pero no es así También los hombres debemos de retirarnos los vellos de las axilas Y más allá de solamente estética, porque también no se ven muy bien traer todo el pelero ahí colgando Pero también es cuestión de higiene Ya que las bacterias suelen acumularse en los vellos de nuestras axilas Y con el resto de los desorantes o el desorante que hemos estado utilizando Se crean bacterias que causan, uno, el mal olor Y dos, también podrían llegar a provocarte problemas en tu piel, en la parte de tus axilas Por eso es muy importante siempre traer lo más recortado, el vello que tenemos en nuestras axilas O si no quieres tener vellos o si no quieres estarte recortando, podrías afeitarte Ahora sí que retirarte por completo el vello que te sale Y ya no es cuestión de si las mujeres solamente lo hacen También los hombres podemos hacerlo Y esto es muy importante en la cuestión de la higiene más allá de la estética Y lugar número 5 que todos los hombres debemos de afeitarnos o retirar el vello Es los vellos que te suelen salir en los pies Si eres un hombre muy peludo o un hombre con vellos en los pies Retíratelos, afeítatelos Porque muchas veces no dan una muy buena imagen Recuerda que no eres pie grande para traer los pelos en tus pies Y además que muchas mujeres no les gusta como los hombres se ven con los vellos en los dedos de los pies Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido este video con los 5 lugares que todos los hombres debemos de afeitarnos Recuerda que si te gustó este video y te sirvió, dale like No olvides también suscribirte a mi canal Activar la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado en el momento exacto con una notificación en tu celular Y la deslices inmediatamente y seas de los primeros en venir a verlo Y comentar en mi video Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram Donde en cada una de mis redes sociales te comparto contenido diferente En mi Facebook por ejemplo te comparto contenido sobre el cuidado de la imagen Cuidado de la piel en cuestión de higiene Y también en mi Instagram te comparto mis fotografías sobre mi estilo, mis looks Y a través de mi Instagram stories te estoy compartiendo siempre recomendaciones de productos o perfumes Si es que eres un amante como yo, de los que estoy utilizando Y que me parece mi opinión de todos y cada uno de ellos Así que ve y sígueme ahorita en mi Instagram Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck